Cientos de lunas Cientos de lunas, sé que no estás Y aún tienes la llave de mi ansiedad Invades mis sueños, mi paz, mis recuerdos Y estando con otra, ahí vienes de nuevo En invierno es el frío, en verano es el sol Siempre existe un pretexto pa' pensarte amor Te olvido en palabras, te extraño en silencio Y al mundo le cuento que ya no te quiero Y ayer me preguntaron por los dos Extraño tu fragilidad, tu fuerza, tu capacidad Tu llanto en las películas, tu porte ante la adversidad Extraño tu tranquilidad, tu entrega, tu sensualidad Y mi llanto en las películas, hacías como que no está Y ya no, ya no Si me preguntan por tu amor Ya no te quiero A solas me suelto, me dejo, no miento Aquella canción la escucho de nuevo Tus fotos están, no las puedo borrar No tengo el valor, a quien quiero engañar En soledad, que más me da Yo me dejo llevar, he perdido ya Tus ojos, tu pelo, tu boca, tu cuerpo, tu voz Tus palabras, tu risa, tus besos Y un día preguntarán que como estoy Muy seguro les diré que atrás quedó Y yo Extraño tu fragilidad, tu fuerza, tu capacidad Tu llanto en las películas, tu porte ante la adversidad Extraño tu tranquilidad, tu entrega, tu sensualidad Y mi llanto en las películas, hacías como que no está Extraño tu tranquilidad, tu entrega, tu sensualidad Y mi llanto en las películas, hacías como que no está Y ya no, ya no Si me preguntan por tu amor Ya no te quiero Ya no te quiero Gracias por ver el video